¿Quieren ver qué es lo que hacen estos chicos en sus tiempos libres? Pues ahí les va Por todos los tiempos, las motocicletas han sido el vehículo favorito de chicos y grandes Y estos muchachos arriesgan todo para disfrutar de esta actividad ¿Cómo le llamarías a esto? Es un sport extremo, como riding ¿Qué te gusta, sabes, recurso o práctico? Siempre encontramos parques industriales y parques abandonados y cosas así No caminamos en la calle con autos alrededor o algo así O sea, en la calle para nada Después de ver un poquito de estas impresionantes motoacrobacias Nos dio mucha curiosidad saber qué más hay detrás de este pasatiempo Cuéntanos, ¿desde cuándo empezaste esta locura? Hace como 6, 7 años ¿Y qué dicen en tu casa? Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras, no Sí, la verdad Tiene miedo, tiene miedo ¿Tu mamá le da miedo? No sé ¿Y las novias? Oye, ¿cómo te va con las novias? No tengo, no tengo ni tiempo para novia Ah, ¿te la pasas en esto? Sí ¿Qué siente una novia cuando el novio anda pero a vil por hora en la motocicleta? Mucha adrenalina Muy preocupante Pero a la misma vez es excitante Si tu novia te dice Mira, la verdad es que esto de la moto no me está gustando mucho ya Me pongo muy de nervio Yo te quiero mucho Me quiero casar ¿Qué haría? ¿La moto o la novia? Lo que pasa es que ella me conoció con moto Si me conoció con moto y me aceptó con moto Entonces ella me tiene que seguir aceptando así Esto tú lo utilizas como un hobby O como un deporte O como un trabajo Es mi vida, es mi vida ¿En serio? Sí Los accidentes y los golpes no son ningún impedimento Para que nuestros amigos desistan en su objetivo de ser los mejores Tell me about the bad ones I mean, las malas, ¿cómo fueron los accidentes? The worst one was when I broke my back I flipped over on the front And the bike landed on top of me, 500 pounds ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje para los niños? ¿Para los niños? ¿Para los niños? A lot of... You see us not using our helmets Pero that's only because we're on TV right now But when we practice We have all of our gear on We have all of our helmets Usar todo el equipo All the gear All the gear Yeah, you have to practice safety And take your steps, you know Like when you're a baby You have to crawl And then you can walk And then you can run You gotta take A pesar de que novia Es peligroso Parece que cada día Son más los seguidores Y los fanáticos de las motos